Escucha esta poderosa oración, y pide un milagro a nuestro Dios Padre. Amado Creador, Dios Altísimo, Padre amado mío, en ti mi alma, mi mente y mi cuerpo se refugia y busca auxilio, pues tú eres el Todopoderoso, el que hizo la tierra y el cielo con tu enorme y gran poder. Tú pusiste en orden al mundo con tu saber, y extendiste los cielos y las estrellas con tus propias manos, por eso confío en tu magnificencia. Hoy te llamo, Señor mío, para que por favor escuches una vez más mis humildes súplicas, pues hoy, más que nunca, necesito de ti. Necesito que por favor obres un milagro en mi vida, ya que mi angustia es muy grande, debido a que no he podido resolver este gran problema que hoy me angustia y me consume. Padre Santo, yo sé que acudo a ti cuando estoy triste y cuando las penas y las necesidades me agobian, pero Señor, Dios mío Todopoderoso, yo confío en ti. Yo sé que me entiendes, sé que estás en todo momento conmigo, me cuidas, me proteges y me ayudas, y cada vez que te necesito respondes con amor y bondad a mis necesidades. Por ello, Dios mío, hoy me postro con confianza y de manera humilde ante ti, para que por favor, hagas un milagro en mi vida, pues necesito ayuda con esta situación que no he podido resolver, y sé que tú eres el único, Dios infinito, Creador mío, Padre Todopoderoso, que realmente puedes ayudarme. Por eso te pido que me concedas este milagro. Ahora, cuéntale tu dificultad al Señor, y pídele con mucha humildad que te conceda ese milagro que estás necesitando tanto. Señor de los cielos, mi dulce Creador, yo sé que tú tienes el poder de hacer posible lo que para el ser humano es imposible. Por eso, tengo mucha fe en que tú podrás ayudarme a resolver de una vez por todas esta gran dificultad por la que hoy te pido, y por eso, desde este momento, quiero darte las gracias. Gracias por escucharme, gracias por obrar en mi vida, por iluminarme e indicarme el camino que debo seguir, pues solo tú abrirás los senderos por los que camine. Me protegerás de mis enemigos y de todo mal y peligro, para que pueda avanzar sin miedo, pueda transformar todo lo que sucede a mi alrededor, para tener una vida plena y maravillosa, en donde pueda disfrutar de todo lo que a diario me das, y pueda ser completamente feliz. Antes de despedirme, quiero pedirte, mi santo Señor, que también bendigas a toda mi familia, a mis padres, sea que estén presentes o contigo en el cielo, a mi pareja, a mis hijos, a mis nietos, si llegase a tener, a mis hermanos y a todas las personas que quiero y aprecio, y que deseo que tengan todo el bienestar y el acompañamiento tuyo, Señor, para que siempre puedan resolver también sus dificultades y alcancen la felicidad tan anhelada. Alabado sea tu nombre, Señor, Rey de los cielos y de la tierra, te doy gracias por llenar mi vida de tu presencia, y te pido, para nunca perderme, que me acompañes todos los días de mi existir, por toda la eternidad, así sea. Recuerda, como ya es costumbre en el canal, de reforzar tu pedido, escribiéndolo debajo en los comentarios. La palabra tiene un gran poder, pero la escritura, aún más. Siempre puedes volver y buscar eso que en algún momento escribiste, y recordarás que esa situación ya fue superada. Si el video ha sido de tu agrado y te ha servido, por favor, bendícenos con un like. También puedes compartirlo a alguien que esté necesitado de esta ayuda. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, para no perderte ningún video. Y recuerda de compartir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, hoy y siempre.